Se encuentran en barrios, calles y avenidas de la capital para acometer labores en las redes eléctricas y contribuir al restablecimiento del servicio seriamente afectado. Fue la etapa recuperativa decisiva para el paso, sin importar exigencias y tiempo. Somos un contingente de ser el de las personas. Traemos de todo y estamos listos para seguir trabajando aquí en La Habana todo el tiempo que sea necesario. Estamos trabajando más de 12 horas diarias. Terminamos lo mismo, da en transformadores, en árboles caídos, en líneas en el suelo, parar postes, montar transformadores. Estamos haciendo de todo y estamos logrando las cosas, calentando circuitos. Es muy importante coger un circuito y terminarlo para que ese circuito pueda tener corriente por la noche. Y bueno, estamos trabajando en base a eso. Todo lo que se haga aquí es mucho. En zonas más complicadas, los linieros se dividen en grupos y trabajan paulatinamente en izamiento de postes, rehabilitación de líneas completas, compensación de averías, instalación de las prestaciones en las viviendas, entre otras acciones. Pero son estos, llegados desde Ciego de Ávila, quienes con homólogos capitalinos suman fuerzas para restablecer daños. Es un orgullo estar aquí en este momento porque al final nosotros vinimos a eso, a tratar de lo más rápido posible restablecer el servicio eléctrico en La Habana. Has dejado familia y has dejado tu terruño. ¿Preocupa? No, no, porque al final mi familia sabe a lo que te asciende y nada, todo está bien. Ellos saben a lo que te asciende y a lo que viene. ¿Qué afectaciones se han encontrado? Bueno, aquí se han afectado mucho lo que es los cables primarios, secundarios y muchos árboles tirados arriba de la línea. ¿Y ustedes, por supuesto, brindando su aporte? Sí, todas las provincias están brindando su aporte aquí a la capital. ¿Y con ustedes se puede contar? Sí, siempre. Todos mantienen en vigilancia su seguridad, llevan medios requeridos y enfrentan condiciones adversas debido a la presencia de cables caídos y árboles que pudieran obstruir labores. A la experiencia de muchos se unen porque es palabra de orden permanecer en el tiempo que demande la misión. Bárbara Deaz, Trobajo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.